El Partido del Perú se ha bajado muchísimo las tasas de hambrientes, de desnutrición, pero digamos en el mismo momento, como habíamos hablado antes, que la población de personas con sobrepeso y obesidad está incrementando. Entonces hoy día tenemos una doble tarea de comer sano, no solamente para nutrir los que no hacen falta, pero también comer sano para que toda la población esté en una buena condición de salud para toda su vida. ...la institución educativa Cristo el Salvador. Invitamos al niño Sebastián Elías Tume para recibir el premio a cargo del señor alcalde de Villa El Salvador, Guido Inigo Peralta. Fuertes palmas, por favor. Carmen Adriana Neira Morillo. El premio le va a ser entrega al doctor César Cabeza Sánchez, jefe del Instituto Nacional de Salud. Invitamos a Harumi Salumé Alábalos. El colegio ganador del primer puesto es la institución Cristo el Salvador. Invitamos al niño Ángelo Claudio Alejandro Rosel. Que este evento tan relevante para el país y para el Ministerio de Salud se desarrolla acá en Villa El Salvador, distrito pujante, distrito con profundas convicciones de desarrollo que ha sabido superar la adversidad y es un total referente en el país de que cuando hay compromisos y convicciones podemos llevar adelante con metas objetivos tan importantes y en este caso como una adecuada alimentación. Por eso estamos muy contentos y reconocidos con que sea en el distrito y estamos seguros que bajo el liderazgo del señor alcalde los objetivos se van a seguir desarrollando. ¿Qué le diría a la población de Villa El Salvador con respecto a la quinoa? ¿La recomienda o no la recomienda? Claro, un producto de bandera de nuestro querido país. Y bueno, en este día que lo estamos celebrando, el Día Mundial de la Alimentación juntamente con el Ministerio y los representantes es un muy bonito evento que vamos a tener que repetirlo siempre. ¿Qué tal la pachamanga, señor Regidor? Está riquísima, está riquísima, es la pachamanga con pescado. Primera vez que como con pescado siempre se ha comido lo que es carne de cordero, de res, pero es la primera vez que estamos disfrutando de una pachamanca de pescado. Universidad Tecnológica del Condo Sur. ¿Qué tal la pachamanga? ¿Qué tal la planta que vemos acá tan bonita? Es la quinoa. Esta planta es la quinoa. ¿Esta planta, la quinoa, se puede producir aquí en Lima Sur? Sí, pero sabemos que Vía El Salvador no tiene un suelo tan rico Entonces, ¿qué se puede hacer? Preparar tu tierra ¿Cómo preparas tu tierra? Haciendo un lavado de terreno, trayendo un poco de tierra de chacra Lo combinas y ahí puedes mejorar las características físico-químicas del suelo Para que puedas producir cualquier tipo de semilla ¿La quinoa en qué tiempo está produciendo? Cuatro meses, dentro de cuatro meses y está empezando a florecer para estar listo ¿En el biobuerto que tiene la universidad ya hay quinoa? Sí, miren, ¿usted se ha dado cuenta? Acá está nuestra quina Ahí está, está floreciendo la quina No solamente eso, sino también tiene rabanito, lechuga, acelgas Y ahorita lo que estamos vendiendo son la hierbabuena y coronjil Todo es con abonos ecológicos orgánicos, todo es natural Hasta nuestros insecticidas también son naturales Rocoto, ortiga molido, repelemos a los mosquitos, a otros insectos que se acerquen ¡Gracias! ¡Y este tiene los cuatro! ¡DEL LORENZ! ¡Acá está el buen relleno! ¡DEL LORENZ! ¡Gracias!